Sí, en efecto, de acuerdo a una programación expresa del Ministerio de Educación para los concursos públicos que realiza todo el Perú, tenemos que este domingo 24 de septiembre se va a realizar en las 25 regiones del Perú las pruebas de evaluación para ascenso de escala maquiterial para los profesores nombrados que han postulado. Al igual que todos los concursos anteriores de nombramiento, contratación, siempre hay dos etapas. La primera es una evaluación única nacional en cada una de las 25 regiones. Luego de la publicación de los resultados parciales, un grupo selecto, los que tienen las mejores notas, pasarán a la segunda etapa descentralizada ya en cada UGEL. Y esto ocurre en todos los concursos de tal manera que ese es el significado. Por ejemplo, tenemos también una siguiente evaluación nacional que es para nombramiento de profesores nuevos para que se incorporen a la carrera pública maquiterial. Eso se está realizando en todos los colegios que tienen plaza publicada y cuenten con un comité de evaluación, como por ejemplo aquí estamos en Nuestra Señora del Carmen, ya están en proceso de evaluación desde el 18 de agosto hasta el 28 de octubre. De tal manera que ellos, los nuevos nombrados, accederán al final. Los que ocupen los primeros puestos, lo que se denomina el 13 superior, recibirán una bonificación extraordinaria del Estado de 18 mil soles, pagaderos de 3 de diciembre, 6 mil cada uno. No hay, en este caso no pierden ninguna oportunidad porque durante dos años van a estar ubicados en los cuadros de méritos por cada nivel, especialidad, modalidad. De tal manera tienen un contrato asegurado durante dos años. Ya no hay evaluación expresa para contratos, se hace de manera simultánea nombramiento y contratación. Bueno, la nota aprobatoria es para cada escala, es por puntaje. Los que aprueben en la segunda etapa, ya solamente en el caso de nombramiento, solamente es evaluación por la trayectoria profesional, así como también una exposición de clase modelo. No, los que no aprueben la primera parte, que es la evaluación nacional, ellos van a incorporarse como contratados durante dos años, o sea, van a estar ubicados en los cuadros de méritos a efecto de que tengan asegurado su trabajo durante dos años. Entonces, este proceso en dos etapas se lleva a cabo en todos los concursos nacionales. Adicionalmente, al final hay una etapa que se llama etapa excepcional para que ellos siempre y cuando haya plazas vacantes por cubrir y que estaría a cargo del nuevo ministro, del Ministerio de Educación. Tenemos pues que se han presentado este año 208 mil profesores con título profesional pedagógico en educación. De tal manera que el Ministerio de Educación, con la última huelga, de 22 mil plazas ofertadas, ascendió a 34 mil plazas disponibles. Pero, de acuerdo a la coyuntura anterior, hace dos años, tenemos que estadísticamente los nombramientos son muy reducidos, muy bajos. Por ejemplo, se presentaron 202 mil profesores, el SUTEP pidió 60 mil plazas, el Ministerio adjudicó 20 mil plazas y de esas 20 mil solamente se nombraron 8.137, lo que significaría que o las pruebas son muy rigurosas o no están suficientemente preparadas. Cada sede regional lo va a efectuar en su propia jurisdicción territorial. Para el caso de Lima, provincias, las últimas evaluaciones se han realizado de manera descentralizada. Huacho como capital para el norte chico y Cañete para las provincias, la suger del sur chico.